Puedes que me pidan fotos cuando entramos al mall Y que me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juntan mi nombre, nomás que dejen de mentir No hay nada, ella me llamó para el farándoleo Dejo en la espera su mensaje, ninguno lo veo Con tal vez que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Puedes que te rompa el tonto en tu corazón Aunque mejor que entreza mía, no tiene razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juntan mi nombre, nomás que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el farándoleo Dejo en la espera su mensaje, ninguno lo veo Con tal vez que te comí, todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Deja, pa, ma, solo como quieras esa nena mala No para a partir a tus amigas, ma Todita me tiran de mi calamar, pero eso es mentira Chilen a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjala, tranquila, que esa guacha abren todas Que si te hablan mal de mí, porque yo nunca le digo Eso es una roba, nadie la controla, la era sola Pero conmigo jamás llora Una serpente siempre te miente, pero te enamora Tiene de frente, quiere que le entre ahora Baila, baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, joddy, sigue moviendo que me encanta este body Dale a trabajo hasta que pote ese yo, yo Que tú eres el salido del eco y al lobby Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas, no traen razón No me conocen, me ven, no saben de mí Cúrame un nombre, nada más que déjenme al tip Cuando una de ellas me llamó para el paránduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que estén con mi to' escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tiene miedo Que tu cara está mojada y no por lágrimas Yo sé que te lo comas y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo, oh Por que me llaman para el paránduleo, oh Mi corazón es tuyo, al igual que en la calle Si alguien te destruyó, te juro, el dinero del curro Con vos va a gastarme, tu rap que se calla, te juro Que me esperan los que nadie le da Desde el barrio como una chirrera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Que me esperan los que nadie le da Desde el barrio como una chirrera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi bebé, escuchando Romeo Tus amigas vienen con corto, pero yo ya no lo leo Es tan celosa porque a todas las tristeo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pare más, baby Voy por ti, esa hoja no comprende De to' el justo, to' to' el que me enciende Tira luz y que yo va a comer Tú puedes que te rompe el tonto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienes razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Uno es mi nombre, nada más que dejen de mentir Cuando una de ellas me llamo para el parándoleo Llego y no esperas tu mensaje, ninguno lo leo Te arrequiste conmigo y toda escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, fiti, fiti, vamos y vamos Sabe que la quiero, cora de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le dio un fraco, me dio un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos, partes veces nos celamos Pero después de secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, yo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tus bolsones, con tu comida, adidas A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo, yo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tus bolsones, con tu comida, adidas Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Mandido, diablo, dímelo rey In the mix, duco y uno DJ Seca Pero entienden, yo soy el que pongo A que to' las nenas tiemblen Ya tú sabes, papa DJ Seca, rompiendo la consola